Muchísimas gracias por estar acá nuevamente en tu canal de GQ Racing TV Gracias a todos los que se han sumado a tu canal de GQ Racing TV Ya son más de 7000 suscriptores los que tenemos acá en esta comunidad Muchísimas gracias y los invito para que este programa lo hagamos viral Lo compartamos, le demos like y desde luego nos informemos con la verdad Así que en esta ocasión vamos a dar la bienvenida acá como siempre es un placer A Don Gerardo Quijada, Don Gerardo, bienvenido Gracias Julio, ¿Cómo estamos? Amigos que nos sintonizan a través de nuestro canal de GQ Racing TV Invitamos a que compartan este programa, va a ser muy interesante Tenemos mucha información que los hermanos salvadoreños deseamos conocer Y que estamos con muchas curiosidades de cómo funciona en El Salvador Y cómo va a funcionar las medidas que se han dictado Para que nuestro presidente ejerza la función con estos decretos que se han aprobado Primero el de emergencia y segundo el estado de excepción Para esto hemos traído un amigo invitado esta noche Tenemos aquí al comisionado Romeo Pereira Ya 27 años de carrera policial, 5 años en el FBI, algunos años en la DEA Tiene una larga trayectoria Entonces con personas como él queremos conversar para darle a conocer a nuestra población Julio y aquí amigo comisionado Dar a conocer porque todos los hermanos salvadoreños La gente en el exterior, la gente que nos sintoniza Y nos escucha en diferentes partes del mundo La gente de la diáspora en cualquier país donde se encuentre Obviamente pues con estas restricciones y que son bien pues bien catalogadas Bien vistas, bien calificadas a nivel internacional La comunidad internacional la ha valorado muy bien, muy atinadas Las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele Pero pues estamos con la incertidumbre de cómo es, de cómo funciona Qué va a pasar, qué es lo que viene, qué es lo que sigue Entonces queremos saber y conocer de primera mano Escuchar a los salvadoreños que nos explique el comisionado Cómo funciona esto, de este decreto Qué podemos esperar, qué puede suceder, qué puede pasar Entonces porque pues en cualquier momento pues nos puede pasar Sí o no pues una situación como la de Italia Que me dice mi hija que reside en Milán Que la gente pues ya no sale de su vivienda Y si algunas personas salen dice porque Obviamente pues el nivel o número de policías Y agentes que hay en este país No son suficientes como para resguardar todas las calles De la gran ciudad, verdad, o de las ciudades diferentes que tiene Italia Y realmente pues se vuelve un poco complejo, traumático, verdad Querer controlar a toda una población y tantos millones de habitantes, verdad Entonces me comentaba ella pues que sí la gente sale a caminar, verdad Porque incluso pues con el tema de la movilidad La gente siente pues que extraño, verdad El no hablar con nadie Dice la gente no sale a correr porque no está permitido Pero sí salen las personas a caminar Porque obviamente uno puede ir a una farmacia, a un supermercado Pero pues este, el tema es un poquito difícil Estamos entrando en situaciones hasta de pánico, verdad Hemos visto pues como hasta el día de hoy, lunes Ya han muerto más de dos mil personas en Italia En España es una situación similar Y todo pues nos está llevando pues a un caos A través del cual pues estamos viendo y valorando Que internacionalmente pues si nos comparamos con estos países El Salvador pues sale en una situación muy ventajosa, verdad Porque afortunadamente y gracias a Dios Pues y gracias a las decisiones sabias que Nayib Bukele, nuestro presidente Ha llevado a cabo y ha ejecutado pues hasta el día de hoy Ningún caso de coronavirus ha sido reconocido hasta este momento No se sabe si con las personas pues que están en los lugares Pues que están guardando la cuarentena Pudiera ser que alguien tal vez hubiese entrado infestado Y como esto lleva un proceso de incubamiento de parece que 14, 15 días Entonces no se sabe si de repente pudiese resultar alguien Que estamos a la espera y confiando en Dios que eso no suceda así Pero si lo fuera pues ya la gente del gobierno y la gente del gabinete pues Que trabaja a la parte de nuestro presidente Están ya con todos los preparativos, verdad Para contrarrestar esta pandemia pues que ha envuelto al mundo, verdad Entonces quisiera que nos comentara pues porque También quiero mencionar, verdad Que obviamente no cree usted Y esto pues si se lo quiero hacer como una consulta, verdad Porque en los primeros días que decretaron las medidas Y en el primer momento que cerraron las fronteras terrestres Yo conocí algunos clientes que por lo menos un par a mí me comentaron A mí me pasó, yo estaba pues en Guatemala Pero dejé el carro en la frontera y me pasé por un punto ciego, verdad Esto lo pudieron haber hecho varias personas Incluso yo considero, Julio, y yo personalmente Considero que quizá hubiese hecho lo mismo también, verdad Es una desesperación por querer estar con la familia, verdad Yo tengo un hermano biológico, verdad Que su edad sobrepasa los 60 años Y él ha quedado varado pues en Panamá, verdad Está en el hotel, no puede salir mucho, verdad Este, con el cuidado Y yo hablaba con él el día de ayer y me decía Yo preferiría estar en mi país que esté en cuarentena, verdad Entonces, pero estas personas que Que en su momento pues estuvieron en cualquier país vecino de Centroamérica Y entraron al país No obstante, ya nuestro presidente había decretado las medidas Cuando se habla de la emergencia nacional Y las fronteras son cerradas Obviamente hay mucha gente que entró por puntos ciegos Entonces, obviamente, y es evidente que como país, como nación El riesgo está ahí, verdad Lo tenemos latente Entonces, le voy a ceder la palabra al comisionado Pues primero pues Para que nos explique cómo funciona Como hacía en mi inicio de la intervención Cómo funciona el régimen de excepción Porque algunas personas pues lo confunden Hay gente que dice Estado de sitio O como cuando dicen los mareros Tienen sitiado Una colonia Que uno no puede ingresar a esos lugares Si no soy residente de esa colonia Entonces, cómo funciona el estado de excepción Y qué podemos esperar los salvadoreños Hasta dónde puede llegar esta medida Bienvenido, Roberto Gracias, gracias, don Gerardo Gracias, Julio, por invitarme a su gustado programa Y un saludo a todas las personas que nos ven A través de este gustado canal Gracias, gracias por permitirnos llegar a ustedes La verdad que es un tema muy interesante Yo creo que es un tema de momento Muy atinado Aclararlo, discutirlo Porque tiene varias aristas Es decir, dependiendo de dónde se vea Desde la perspectiva que se vea Todos podemos tener la razón O nadie puede tener la razón Pero lo cierto es Que es un instrumento jurídico Básico Del cual El Estado, el gobierno Está haciendo uso de él Al igual que de otras herramientas Para contrarrestar Esta amenaza Como muy bien lo decía Don Gerardo y Julio Creo que Que bueno Quizá aclarar un poco Que el estado de excepción A diferencia Del estado de emergencia Está orientado Hacia derechos fundamentales Pero aclarar que No es a la restricción De derechos Sino que es A la restricción De garantías De estos derechos A ver Pongo un ejemplo Por ejemplo Un derecho inherente De la persona humana Es el derecho A la libertad Entonces El estado Al Hacer una excepción De garantías No le está violentando El derecho A la libertad No le está diciendo Le queda prohibido Moverse De donde está O detenerlo Y Enclaustrarlo O encerrarlo En una bartolina Sino que lo que está Diciéndole es Una de las garantías Que usted tiene Para Hacer valer El derecho A la libertad Es que usted Pueda desplazarse En todo el territorio Nacional En esta emergencia Por el decreto Aprobado La garantía Suya De trasladarse De este punto A este otro Y a este otro Va a estar restringido Pero usted Perfectamente Puede moverse De su casa Al supermercado A la farmacia Al centro De emergencia Médica Etcétera Entonces No es el derecho A la libertad Restringido Es La garantía A la restricción A la libre circulación Que es una cosa Muy diferente Y así podemos Ir enumerando Cada una de ellas Claro Yo lo estoy dando Desde una perspectiva A lo mejor No Como un Porque no soy Abogado No soy un Constitucionalista Pero por las discusiones Que hay Creo que mi opinión Como un funcionario Público Que bueno Que viene de trabajar Y ahora doy mi opinión Como un ciudadano Que un servidor Que ha estado En el terreno Y que estas herramientas Que Jurídicas Que se han Decretado Si tienen validez En el terreno Porque precisamente Es lo que le da Fundamento Al accionar Del Estado Que ya traducido En el territorio Somos nosotros Somos la policía Y que al no tener Esos fundamentos Jurídicos Estaríamos entonces Si Violentándole Los derechos Al ser humano Que es lo que No se persigue Que es lo que No se quiere Por ahí Y a manera Introductoria Iría esto Y tiene Mucha razón Lo que Lo que planteaba Don Gerardo Es decir Imagínese Como es que Haciendo uso De estas restricciones A estas garantías Se ha podido Evitar Hasta este punto Que tengamos Esos números rojos Que tengamos Esas víctimas Como lo han tenido Otros países Como ya muy bien Lo mencionaba Don Gerardo Pensaría yo Entonces Que esa es la línea Que es la línea Funcional Para evitar Que nos llegue Esta epidemia Es que de alguna manera Los salvadoreños Nos sentimos Como ganadores Digámoslo así En el sentido Y yo lo comparo Como por ejemplo Cuando El Salvador Alguna vez Ha ido a un mundial A un mundial De fútbol Hay una emoción Extrema Y esto pues Podría compararse Al menos yo En lo personal Opino así Podría compararlo Con algo igual Aunque nos entristece La pandemia Que está envolviendo Al mundo Pero nos alegra Que ahora bien Que todos los ojos Están puestos En el presidente Nayib Bukele Y que ahora pues Los diputados Salen dando declaraciones Que apoyan Y que fueron decisiones Atinadas En un principio Fueron muy mal criticadas Y todo pues Todo el mundo hablando Sobre todo en la asamblea Que son especialistas En criticarlo Negativamente Y ahora pues Todo ha cambiado Ya el panorama Se ve diferente Hoy las opiniones Son de que Nuestro presidente Efectivamente Tomó muy buenas decisiones Y son apoyadas Entonces Ahora bien ¿Cómo vemos En el sentido De que Como le digo Para nosotros ahorita Pues este A este lunes Tenemos emoción ¿Verdad? Lunes 16 de marzo Que vemos Que hasta el día de hoy Hasta este momento No ha sido declarado Ningún caso De coronavirus Claro ¿Verdad? Como se ven Las estadísticas En el mundo De repente Pues va a llegar ¿Verdad? Porque hay países Que estuvieron así Quiera Dios Que no Quiera Dios Que toda la población Nos unamos en oración ¿Verdad? Y que la fe Nos permita Pues hacer que Que Dios nos escuche ¿Verdad? Y que esta pandemia Pues no llegara A nuestro país ¿Verdad? Sería pues como Como que cada salvadoreño Se gana lotería O algo más grande Podemos perder la vida ¿Verdad? Sabemos que Que en Italia La mayoría de personas Que han muerto Pues ha sido La gente anciana O gente de tercera edad ¿Verdad? Realmente Obviamente Para nosotros Pues nuestros ancianos O nuestros abuelitos Para quienes todavía Los tienen Pues es como una reliquia ¿Verdad? Como el O sea De ahí viene Por decir El amor ¿Verdad? De familia ¿Verdad? Que nosotros queremos Que nuestros seres queridos Nuestros abuelitos Se vayan O se mueran Hasta que Dios Lo llame A su presencia ¿Verdad? Pero que mueran En condiciones naturales Normales Y no por una pandemia Como esta que estamos viviendo ¿Verdad? Donde nadie quizás Va a poder hacer Como un entierro normal Como velarlo ¿Verdad? Y darles una Una santa sepultura ¿Verdad? A las cosas que Tradicionalmente Las familias latinas Estamos acostumbrados ¿Verdad? Entonces para nosotros Pues nos llena de tristeza ¿Verdad? Pero a la vez Nos alegra Que El Salvador Como país Pues está ahorita Pues libre De esta situación ¿Verdad? Que aún no hemos Escuchado Ni hemos sabido Y efectivamente Hasta el día Hoy lunes No hay un solo caso De coronavirus Declarado ¿Verdad? Entonces para nosotros Obviamente Pues es una alegría ¿Verdad? Y nos da gusto Nos llena de gozo De felicidad Como salvadoreños Que nuestro presidente Haya sido tan sabio En el tema De las decisiones Que tomó Como líder Y como representante De esta nación ¿Verdad? Correcto En ese punto Me gustaría también Aprovechar para retomar Dos partes importantes Que se han comentado Como bien lo dice Un grato Para nosotros Es como un logro Para los salvadoreños Es decir No estamos ahorita Dentro de los casos Números rojos Como lo tienen Los países de primer mundo En Europa Por ejemplo Y ya casos Que se han presentado En Guatemala México Estados Unidos Pero también Creo que los salvadoreños Que estamos acá Dentro del territorio Debemos tomar conciencia Porque esa misma celebración Nos ha llevado A que muchos de estos No han tomado La importancia necesaria Si bien el gobierno Está haciendo sus medidas Para lo cual Está restringiendo El ingreso De personas Fuera del país Hay muchos salvadoreños Que siguen yendo a la playa Se siguen acercando A diversos centros comerciales Siguen yendo a lugares populosos En los cuales No están guardando Lo que realmente Significa esta medida De cuarentena Porque al final También es el otro punto Que iba a tocar Mucha gente amaneció Luego del comunicado Y el decreto Que era aprobado Por la Secretaría Legislativa El estado de excepción Mucha gente Apareció confundida Esperando que Iba a ser A lo mejor Un estado De sitio Que se iba a esperar Un toque de queda Por ejemplo Que no iba a poder La gente salir Y la gente pensaba Que el lunes Efectivamente No iba a poder salir Correcto Y la gente manejaba Esa duda Y estaba con todo este tema Es por esa razón Que ahora tenemos Acá al comisionado Me gustaría Que les pudiéramos Explicar a todas Las personas Que nos están viendo También invitarlos A que le den like Que se suscriban Que compartan Este contenido Que lo hagamos viral Que les responda Y que les explique Cuál sería la diferencia Entre el estado de excepción Que tenemos en este momento O a lo que mucha gente Pensó que iba a ser A lo mejor Un estado de sitio O en su momento Un toque de queda A lo mejor Que no iba a poder Ni salir de sus casas Claro, sí Lo que sucede Es que bueno Creo que Al inicio Lo que decía Don Gerardo Lo que ha motivado Este tipo de decisiones Audaces Que se tomaron En su momento Que adelantó Las libertades Que pudo dar Un decreto de excepción Es lo que ha evitado Una serie de De cosas Que hoy celebramos Como decimos Entre comillas Pero Lo cierto es que En su momento Como decía Al inicio Las diferentes Perspectivas De donde se ve El régimen De excepción Y esas diferentes Perspectivas Llevadas A la A ultranza A defender A defender Posiciones Políticas A veces Contradictorias Sin ningún fin Son las que llevaron A confundir A la población Precisamente a eso En que se iba a regresar Al pasado En que Era Volvíamos a la edad media Etcétera Etcétera Quizás para eso Valdría la pena Como leer un poco De donde se deriva El régimen De excepción Si me lo permiten A mi me gustaría Después de haber aclarado Que es un derecho Y que es una garantía De los derechos Y que lo que se suspende En el régimen De excepción No son derechos Sino que garantías Explicarlo A través Y primero leer Lo que dice El decreto Que da origen A esto A ver Por ejemplo El régimen De excepción Se basa En el artículo 29 De la constitución Y dice Me permito leer Para evitar aburrir Quizás parte del primer párrafo Dice Artículo 29 En casos de guerra Invasión del territorio Rebelión Sedición Catástrofe Epidemia U otra calamidad general O de graves perturbaciones Al orden público Podrán suspenderse Las garantías De los artículos 5 6 Inciso Primero 7 Inciso Primero Y 24 De la constitución Ahí está claro Que se están suspendiendo Garantías Y No todos los artículos Sino incisos Específicos Por ejemplo Si nos vamos Al primero Por citar Al uno El artículo 5 Y 6 Que dice Que se suprimen Las garantías En ese inciso En el inciso Primero Que dice El artículo 5 Dice Toda persona Tiene libertad De entrar De permanecer En el territorio De la república Y salir de este Salvo las limitaciones Que la ley establezca Toda persona Imagínense Que en su momento No se hubiera Suprimido Esta garantía Y permitiésemos Todos Que entraran Todos los extranjeros Es decir Como estuviéramos Esa es la garantía Que se refiere Esto No es a que Lo van a Le van a echar Llave a la puerta O lo van a ir a traer Para meterlo a Bartolina O le van a decir Mire De las 7 de la noche Ya no puede salir No Se trata de esto O sea El articulado Ya dice Específicamente Que es Pero claro Yo vuelvo y digo Cuando Lo que se persigue No es lo que planteaba Don Gerardo No es poner A la persona humana Como el centro Y fin Del estado Como lo plantea El artículo 1 De la constitución Y en este caso Evitar Que se contagie La persona Sino defender Muchas veces Posiciones políticas Es donde se entra A confundir A las personas Pero más allá Por ejemplo Dice Y así cada uno De ellos El artículo 7 dice La garantía Que se restringe Del 7 Es que El derecho A asociarse Libremente Y reunirse Pacíficamente Sin armas Todos tenemos El derecho A la libertad Pero en este caso Lo que se está Restringiendo Es una de las garantías Al derecho De la libertad De reunirse Imagínese Que no se hiciera Si aún así En algunos países Con menos Personas De las que aquí Se dijo Al inicio Que podía reunirse Se propagó La epidemia Si esa garantía No se hubiese Restringido ¿Verdad? Aún así Iban buses Para la playa Bueno Así fue la noticia Entonces Claro Imagínese eso Entonces Cosas como esa Eso es lo que se trata Eso es lo que restringe Esa garantía No el derecho El artículo Por ejemplo 24 La correspondencia Es inviolable Luego aclaró La asamblea Que Tanto En el decreto En el 509 De La emergencia Nacional Como en el Régimen de excepción Eso no iba a ser así Fue aclarado Es decir Ese tipo De De derechos Son Inalienables E inviolables Ciertas garantías Son Las que se restringen Pero el derecho Como tal En estos Países Democráticos Donde Es avalado Por el régimen Constitucional Eso es imposible Es descabellado Creer Que a alguien Se le va a quitar El derecho No es así Pensaría Que decir Eso En la medida Que alguien Es Se ha apropiado De conocimientos Y sobre todo Jurídicos Y que encima De eso Se atreva A desvirtuar Eso Pensaría Yo Que ya Lo hace Con una Intención Dolosa De De Más que Tergiversar Quizá No de Generar Pánico Así es Así es Y no se trata De eso Como se decía Aquí se trata De que sumemos Todos Tanto A nivel Personal Como a nivel Institucional Que hagamos Que hagamos Un solo Frente Utilizar Estas Herramientas Que nos Da la Constitución Como el Régimen De Excepción Entendiéndolo Bien Empoderando A las Instituciones Que tienen Que empoderarse Porque Que es lo que Se está Restringiendo Al final Es el Libre Movimiento Para que la Persona No vaya Y no se Contagie En un Lugar Donde Evidentemente Está el Virus Que otra Garantía Se está Restringiendo Porque alguien Lo mencionó Por ahí Que dijo Que se Vulneraba El derecho A la Educación No Si en La casa Podemos Seguir Educándonos Bajo La Línea Ideológica O Política Que querramos Lo que Se está Restringiendo Es la Garantía De Acceder A la Educación Por La Escuela Porque Claro Nuestros Alumnos Nuestros Hijos Al Aglutinarse En un Centro Educativo Son Más Propensos A ser Afectados Por el Virus Por eso Se está Restringiendo Esa Garantía Pero No se Está Evitando El Derecho A la Educación Al Contrario Se Están Buscando Alternativas Como Continuar El Proceso Educativo Entonces Cosas Como Esas Que se Están Tergiversando Por tanto Es Aparte De Imposible Improbable Que a una Persona Se le Imponga Un Estado Que Ya No Es Digamos Apropiado Ni Funcional Solo En Estados De Guerra Que En Nuestro Régimen Ya No Ya No Ya no Se Ha No Y Esa Garantía Es algo Que todos Los Países Tomaron Ya Bien ¿Verdad? Yo Creo Que en Estos Momentos Ya En Ningún País Del Mundo En Ningún Colegio En Ninguna Escuela Pues En Ninguna Universidad La Tomó Esta Medida Pues Y Hoy En Día Pues Vemos Que Fue Muy Acertada Muy Bien Dicha ¿Verdad? Entonces Es Algo Pues Que Como Dije Hace Unos Minutos Fue Muy Criticada Pero Hoy Es Aplaudida ¿Verdad? Entonces Tenemos Que Tener Pues Como Que Tolerancia ¿Verdad? A Las Medidas A La Sabiduría Pues Que Nuestro Presidente Nayib Bukele Ha Demostrado ¿Verdad? Bueno Y En El Programa Anterior Veíamos Pues Hace Unos Unos Minutos ¿Verdad? Que La Gente Pues Este Fuimos Al Centro Histórico ¿Verdad? Correcto Fuimos A grabar Ahí Algunos ¿Cómo Está La Gente Cómo Están Los Comerciantes Cómo Está La Gente Pues En Este Momento Movilizándose Y Tanto El Transporte Como La Gente Peatones Todo Pues Moviéndose Con Normalidad ¿Verdad? Toda La Gente Como Como Que Nada Pasara ¿Verdad? Pero Claro Ese Ese Aire Ese Clima De Tranquilidad Nos Lo Da Obviamente Pues Como Salvadoreños Las Decisiones Atinadas Que Nuestro Presidente Ha Tomado ¿Verdad? Y Eso Pues Todos Lo Vemos A Bien ¿Verdad? Y Esperamos Pues Que Dios Lo Ilumine Que Las Siguientes Decisiones A Tomar Sabemos Y Entendemos Que Son Muy Difíciles Y Van A Ser Difíciles Tal Vez Hasta Criticada ¿Verdad? Pero No Sabemos Que Va A Pasar Lo Que Está Pasando En El Mundo Es Sorprendente No Esperábamos Ni Nos Imaginábamos Vivir Algo Como Esto ¿Verdad? Pero Bien También Me Gustaría Saber Si Para La Población Para Todos Los Salvadoreños Que Nos Sintonizan E Invitamos Que Este Programa Lo Compartamos Y Que Todos Nuestros Hermanos Salvadoreños Puedan Darse Cuenta De Cómo Interpretamos Cómo Entendemos Estas Medidas Que Han Sido Dictadas Por Nuestro Gobierno Y Queríamos Preguntarle Comisionado La Policía Recibe Algún Protocolo De Cómo Va A Funcionar Cómo Vienen Las Cosas Cómo Se Ven Cosas Pueden Cambiar Pueden Variar Este Tenemos Algún Direccionamiento Ya Para Saber Cómo Va Actuar La Policía Nacional Civil De Cara A Esta Situación Que Estamos Viviendo Esta Pandemia No Muy Buena Pregunta Don Gerardo Claro Nuestro Nuestro Director Inmediatamente Se alertó Respecto De Las Medidas A Tomar Él Tomó Bien Orientar En Dos Digamos Dos Niveles Uno Qué Es Lo Que La Policía Dará En Apoyo A Toda La Institucionalidad Del Estado Y La Otra Conociendo Lo Que Es Una Persona Muy Humana Él Instruyó Hacia El Interior De La Institución Respecto A Aquellos Compañeros De La Policía Que También Son Vulnerables A Contraer El Virus Entonces En Ese Sentido De Cara A La Cuestión Interna Institucional Por ejemplo Él Instruyó De Que Las Personas Mayores A Pesar De Que Esto Obviamente Va a Recargar Un Poco La Operatividad En Otros Compañeros Pero Él Tuvo Bien Mandarlos A Su Casa Las Personas Mayores De 60 Años Independientemente Del Puesto Que Desempeñaran También Aquellos Que Que Tienen Algún Tipo De Enfermedad Crónica También Separarlos De Aquellos Lugares Donde Pueden Contagiarse Fácilmente Y Otro Tipo De Medidas Como Alertar Por Ejemplo Los Comités De Salud Ocupacional Para Que En Cada Unidad Policial Estén Tomando Las Medidas Preventivas Es Es Que Pongan A Disposición De Los Compañeros El Material Y Equipo Para Estarse Lavando Constantemente Las Manos Para Estar Lavando Los Uniformes A Cierta Temperatura Sobre Todo Aquellas Unidades De Intervención Como La Humo Los Cuidados Que Hay Que Tener Con El Equipo Que Los Compañeros Están Utilizando A La Hora De Intervenir En Estos Lugares Donde Se Está Ayudando A Otras Instituciones A La Concentración Y Al Manejo De Las Personas En Aeropuerto En Las Fronteras Y En Los Albergues Como Decía De Cara A La Parte Externa Es decir Al Apoyo Al Papel Que La Institución Va A Jugar En Apoyo A La Institucionalidad Del Estado Bueno Estamos En Los Aeropuertos En Las Fronteras En Los Albergues En El Transporte En La Custodia En El Transporte De Las Personas De Los Lugares A Los Albergues Y También Aportando En Las Emergencias Normales Y Comunes Que La Policía Lleva Es decir Paralelo A Estar Apoyando Toda Esta Emergencia En Apoyo A La Institucionalidad Del Estado Estamos Llevando También La Operatividad De La Policía Y Desarrollando Aquellos Planes Que No Pueden Detenerse Y Atendiendo Las Emergencias Que Día Con Día Se Atienden En El 9 11 En Las Unidades De Investigación Las Unidades De Seguridad Pública De Las Unidades Especializadas Etc Entonces Perdón Comisionado Pereira Usted Mencionó Los Albergues Yo Creo Que Es Algo Que Todos Los Salvadereños Nos Preguntamos Como Es El Ambiente De Los Albergues Y Como Son Las Restricciones Porque Imagino Yo Como Un Salvadereño Normal Yo no Tengo A Nadie Porque Tengo Ahí Un Pariente Cómo Seleccionar De La Policía En Esto Y Dicho Sea De Paso Queremos Dar las Gracias A Muchas Empresas De Alimentos Que Han Donado Comida Como Software Burger King La Pizza Hut Y Muchos Así Venigans Que Se Han Sumado A Este Fuerzo Que Han Hecho Un Llamado A La Unidad Que Todos Colaboremos Todos En La Disposición Han Decretado Son Bastantes Hoy En Este Momento Entonces Yo Creo Que Los Salvadoreños Yo También Quiero Saber Cómo Funciona Cómo Es El Accionar De La Policía Nacional Civil Y El Accionar De La Fuerza Armada Porque Asumo Que En Esta Situación Ambos Están Jugando Un Papel Similar Claro Así Es Hay Que Destacar El Papel De La Fuerza Armada Al Igual Que Las Autoridades De Protección Civil En El Salvador Y De Hecho En Estos Centros Digamos De Cuarentena Por Llamarlo De Alguna Forma Estamos Actuando Como Tal Como Protección Civil Y Este La Labor De La Institución Aparte Del Anillo De Seguridad Externo También Es En Apoyo A Las Autoridades De Salud Que Al Final Son Quienes Determinan Que Es Lo Muchos De Los Que Están Ahí Por Ejemplo Por Decir Algo De Muchas Cosas Que Les Lleva Los Familiares Es El Medicamento Porque Muchas Son Medicados Son Hipertensos Así es Entonces Ese Medicamento Hay Que Hay Que Hay Que Llevarlo Hay Que Trasladarlo Hay Que Pasarlo A La Persona Que Está Ahí Pero Obviamente Es Bajo La Prescripción Vigilancia Y Suministro Médico Están Ahí Aparte De Que Como Muy Bien Lo Decía Don Gerardo En El Tema Alimenticio Se Está Supliendo De Todos Los Alimentos Que Las Personas Requieren Y Necesitan No Ostante En Algunos Lugares Que Los Parientes Han Insistido Y Han Pedido De Manera Especial Que Les Permita Pasar Algún Tipo De Producto Se Puede Permitir Por E Por E Bebidas Alcohólicas Cigarrillos Cosas Como Esa Que Bueno Siempre Se Intenta Hacerlo Pero Bueno Se Ha Restringido Por Razones Obvias Pero El Alimento Si Se Ha Permitido Entiendo Yo Que Hay Algunos Productos Por E Galletas Y Otras Cosas Que No Se Pueden Dejar Pasar Pero Pero Si El Alimento Cuando Así Se Ha Requerido Se Ha Permitido Pero Como Digo No Es Necesario Porque Se Está Supliendo En Las Cantidades Y En El Tiempo Que Las Personas Lo Requieren En Cada Uno De Estos Centros De Cuarentena Así Esa Esa La Labor Que Tenemos Digamos En La Institucionalidad Del Estado Correcto La verdad Que No Hara La La Que Está Haciendo Parte La Policía Y También Y Regresando A la Parte De Las Medidas Que Ha Tomado El Presidente Muy Bueno Hoy Por La Tarde También Nos dimos Cuenta De Un Avión Que Venía De México Y Que Trabajo De Trabajo De Trabajo De Trabajo De Trabajo para tomar los vuelos, sin embargo muchos de ellos se han aventurado en el caso de estas 12 personas que venían y de primera mano, ¿verdad Don Gerardo? Tuvimos ahí indicaciones de la Cruz Verde, de cómo iba a ser el protocolo, ¿verdad? Sí, sí, claro, pero como en ese momento estábamos discutiendo, ¿verdad? Para grabar otro programa, de hecho, pero pues luego nos dimos cuenta que Avianca pues canceló el vuelo, ¿verdad? Y de hecho pues salieron ahí con un comunicado dándole las gracias a nuestro presidente por la alerta, ¿verdad? No sabemos si era como para tapar la situación, ¿verdad? Porque es un poco extraño que Avianca como aerolínea no se había dado cuenta que 12 personas infestadas venían en ese vuelo, ¿verdad? Correcto, y sobre todo también tomar en cuenta que este personal de la aerolínea viene y hace su descanso acá en El Salvador. Todas estas personas a lo mejor también están expuestas, de hecho, con estas personas que andaban acá con el virus, que venían contagiadas con este virus y que la verdad al final se vuelve algo bien complicado porque estas personas vienen, se hospedan en un hotel de San El Salvador, toma su descanso, el piloto y todo el cuerpo que forma parte del servicio del avión, se hospedan, estornudan y al final esto empieza a generar ya lo que tanto se ha dudado. Lo que sucede, perdón Julio, lo que sucede para nosotros acá y para los amigos que nos sintonizan, sabemos que el aeropuerto es uno de los máximos exponentes donde las personas pues están sumamente expuestas, ¿verdad? a contraer el virus. Imagínate la gente de la tripulación, todos los pasajeros de diferentes aerolíneas, de diferentes destinos en el mundo que estaban ahí, junto con las personas infestadas, porque ya estaban en la sala de espera dispuestos a abordar el avión, ¿verdad? Entonces todas estas personas que tuvieron el contacto, ¿verdad? Entonces no sabemos si contrajeron el virus, ¿verdad? Entonces qué complicado es que la tripulación estuvo ahí pues en esa exposición y luego pues fue una decisión muy atinada de nuestro presidente de cerrar el aeropuerto. Es correcto. Claro, aquí aprovecharía yo para hacer un comentario y bueno, quizás como media conclusión, que cómo este tipo de fenómenos sobrepasan la dinámica propia que tenemos de promulgación y aprobación de leyes. Porque en este caso estamos viendo, en el caso particular de este virus, vemos cómo no solamente una declaratoria de emergencia bastaría para las medidas que debe tomar un Estado para prevenir o contrarrestar. Hemos visto cómo, si no fuese por las garantías que deben de suprimirse bajo un régimen de excepción, sería casi imposible prevenir eficazmente este tipo de epidemias. Entonces, es ahí donde podemos ver que la lógica con la que estos fenómenos invaden un país sobrepasa la dinámica de promulgación, discusión y aprobación de leyes. Y es donde se necesitan medidas que vayan adelante de la aprobación de eso y que sean audaces. Aunque de momento se critiquen, probablemente luego son atinadas. Y, sobre todo, por lo que decía don Gerardo al inicio, él hacía una muy buena comparación, que en Italia el poco personal en relación a la densidad poblacional que hay de la policía no basta para garantizar que esas garantías, que probablemente puedan restringirse, se cumplan. Entonces, ahí es donde se vuelve necesaria la promulgación de este tipo de decretos porque no tenemos un policía para que ande fiscalizando a cada ciudadano. Tiene que ser este tipo de decretos de restricción de garantías las que tienen que aprobarse y, sobre todo, en el tiempo adecuado para evitar este tipo de epidemia. Bueno, también para ir finalizando, recordarles que nos den like, que se suscriban, que compartan nuestro contenido. Somos GQ Racing TV, ahora llegamos a hacer viral esta entrevista. A ver, don Gerardo, para ir a terminar, ¿alguna conclusión que podamos llevar con todo eso que tenemos? Bueno, primero, pues, pedirle a nuestros hermanos salvadoreños, hermanos centroamericanos, latinoamericanos y toda la gente que nos ve en la diáspora que compartan este programa y no lo vean como un programa aburrido. A veces, cuando se ve el tema de información, pues, nosotros, pues, claro, si son videos que andamos demostrando cómo está la capital, cómo está el ambiente comercial y todo, ¿verdad? Nos sentimos como menos aburridos, ¿verdad? Digámoslo así, ¿verdad? Esto a veces tiende a sentirlo un aburrido, pero son cosas que hay que compartir, que hay que comentarlas y hay que darlas a conocer, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, aquí, pues, el amigo invitado, ¿verdad? Amigo y reconocido ya de años, ¿verdad? Él es una persona muy preparada académicamente, creo que tiene más de tres maestrías, ¿verdad? Tenemos poca gente así como muy preparada académicamente, ¿verdad? Entonces, yo le quiero preguntar aquí para que nuestros amigos salvadoreños que nos sintonizan, que nos ven, yo quiero preguntar, ¿cómo es este tema de la pandemia en alguna vez de la historia que ha sido, o El Salvador, nuestro país, ha vivido una situación similar? O esto, pues, se sale del contexto de la mente humana, es algo, pues, que no lo podemos dimensionar. Obviamente, a nivel mundial, nadie puede como predecir qué va a pasar, ¿verdad? Estamos viendo que los países grandes de Europa están prediciendo que sus poblaciones se van a infestar hasta en un 60 a 70 por ciento, ¿verdad? Y que la cura, pues, no está a la vuelta de la esquina, como decimos. Y se está propagando, pues, tan rápidamente, ¿verdad? Porque pasar en Italia de sus primeros infestados que reportaron, de acuerdo al análisis y las estadísticas que nos mostró nuestro presidente en el programa de anoche, en su discurso, él mostraba una gráfica que decía que los primeros casos de Italia fueron como 230 y pico, y de repente, como en un tercer, cuarto día, ya habían más de mil, ¿verdad? Y luego esos mil se convirtieron en cuatro mil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vemos esta situación? Y si alguna vez en la historia se ha vivido algo similar, claro, ¿verdad? Usted no tiene tampoco tanta edad comparada a mi edad, ¿verdad? Pero realmente, como se ha preparado y, pues, ya 27 años de trayectoria en la Policía Nacional Civil, ¿qué se dice de estas situaciones? ¿Hay algún registro en la historia que nos pueda decir que esto se parece a algo más que el país haya vivido en algún momento, o esto es algo sin precedentes? Fíjese que es muy buena su análisis, don Gerardo. Yo pensaría que, bueno, que recuerde yo, no hemos tenido un virus como este, pero yo sí creo que la lección que esto nos deja es sumamente grande. Es un reto, un reto que nos deja, primero a nivel personal, es decir, de ser solidarios. Este tipo de epidemia está claro que solo se pueden enfrentar siendo solidarios unos con otros. Y esa solidaridad, me atrevería a decir, hay que extrapolarla a los niveles políticos y a los poderes del Estado, porque no podemos ser, no podemos, no existe forma de poder legislar adecuada y eficazmente ante fenómenos tan rápidos como muy bien lo describía don Gerardo en el nivel de propagación que ha tenido en Italia. Es un virus cuya propagación es exponencial. Entonces, el efecto que puedan tener las acciones humanas, no hay que buscar que de momento hayan sido planteadas o hayan sido validadas por dos o tres legislaciones o tres leyes. Lo que quiero decir, no es que busquemos la ilegalidad, porque no, lo que vuelvo y quizá concluyo con lo que inicié, esto más bien nos deja un reto para que tanto a nivel personal, institucional e internacional o interagencial, seamos proactivos para ver cómo es que vamos a adelantarnos a ese tipo de medidas y cómo vamos a buscarle un fundamento a ese tipo de medidas. Y eso solo se puede hacer despojándonos de apreciaciones sesgadas o erróneas y legislando a futuro, poniendo como centro y fin del Estado, como dice la Constitución, a la persona humana. Claro, la vida del ser humano, la vida de nuestros conciudadanos salvadoreños. Bueno, de esta manera vamos llegando ya al final de tu programa de Hey Curricing TV. Queremos darle las gracias también al comisionado Romeo por todo su apoyo. Gracias a ustedes por la invitación a este gustado programa. Gracias por la información que compartió con nuestros televidentes, con nuestros amigos de El Salvador, salvadoreños, salvadoreños en el interior del país, yo considero que la capital es el lugar como más poblado de nuestro país. Así que yo considero que no tenemos dirigencias tan importantes que venir a hacer a la capital, que nos quedemos en nuestros pueblos, en nuestros cantones, en nuestra ciudad. Es importante mantener la tranquilidad, la calma, no salir de la casa si no es necesario, atender las indicaciones del gobierno, ¿verdad?, porque son para el bienestar y el futuro, el buen futuro de nuestras generaciones, de nuestro pueblo. Primeramente, Dios, hay que orar, ¿verdad?, y de esta crisis vamos a salir. Así es, como salvadoreños unidos somos más fuertes, así que vamos a salir adelante de esta prueba, así como hemos salido de muchas más que han pasado dentro de la historia. Y qué más, decirles a ustedes que se suscriban, que se sigan sumando, que hagamos más grande la comunidad de Hey Curricing TV, que compartamos esta entrevista, hagámosla viral y mostremos las buenas cosas que también El Salvador puede hacer. Así que nos vemos. ¡Hasta la próxima! El mejor taller de enderezado y pintura de toda la región, Repinte, cuenta con la mejor calidad, atención personalizada a vehículos asegurados y no asegurados, y siempre con los mejores productos. Ahora, Pinturas Wanda está en Repinte, marca reconocida a nivel mundial. Y con los más altos estándares de calidad en todos sus productos, de repintado automotriz. La única marca que te ofrece hasta 10 años de garantía. Wanda está en Repinte, taller de enderezado y pintura de Hey Curricing Sport.